Hola, me llamo Mateo Aquero. Yo estudié en el colombo americano de 7 hasta los 12 años. Después tuve la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, donde pude empezar a hablar inglés muy rápidamente gracias a lo que aprendí en el colombo americano. La experiencia del colombo americano me ayudó mucho a escoger mis clases, a aprender mejor, a ser amigos, en Estados Unidos, todo eso. Gracias a lo que aprendí en el colombo americano, las clases me ayudaron mucho a seguir para la universidad, donde ahorita estoy estudiando y ya casi estoy completando mi carrera. Gracias al colombo americano, el proceso de asimilación en los Estados Unidos fue muy rápido, muy fácil para mí, porque nunca vi que estuve fuera de lugar. Cada vez que hablaba inglés, me sentía muy confiado de que podía hablar con la persona y nunca fallé de hablar de cualquier cosa, con alguien. Yo quiero invitar a las personas que ven este video que sigan estudiando y que sigan aprendiendo del colombo americano, porque ustedes acá en colombo americano tienen unos profesores y unos guías muy ejemplares que les van a ayudar a salir adelante y les van a enseñar cosas que nunca van a aprender en otro lugar y que siempre, siempre van a estar con usted toda su vida.